10 y media de la mañana seguimos en más noticias más pilar hasta las 12 en vivo y ahora estamos en comunicación con gloria quevedo que nos va a contar un poco de qué se trata este primer boliche para sordos de la argentina buen día gloria cómo estás hola ahora enseguida gloria me escuchas no enseguida vamos a recuperar la comunicación mientras adelanto de que vamos a hablar con gloria quevedo este primer boliche para sordos de la argentina que se va a inaugurar este fin de semana en ruta 8 y san martín ella es una de las impulsoras de este emprendimiento y es por eso que estamos en comunicación ahora sí gloria me escuchas ahora te escucho buenos días buen día gloria cómo estás muy bien muy contenta muy entusiasmada porque está llegando la fecha tan esperada así que imagínate cómo estamos todos claro gloria se trata del primer boliche para sordos de la argentina esto es así así es se trata del primer boliche para sordos en argentina patentado obviamente no bien esto es un proyecto que está llevando adelante vos si desde hace muchos años ahí anterior a esta patente hay un proyecto de ley que ya gracias a dios se hizo ley hace poquito el idioma en lengua de seña y otros ítems que tiene ese proyecto de ley y esto del boliche es te diría algo paralelo porque se refiere a lo que es la inclusión sí sí del o sea del oyente al sordo bien cómo va a ser esto cómo es a nivel práctico no el lugar es un boliche normal pero cómo se maneja para que haya luces y todo eso contarnos un poquito de esa parte bueno es la pregunta que se hicieron siempre te cuento antes de eso que mi patente tiene cinco años precisamente por ese tema porque nadie se imaginó o trató de averiguar de qué manera podían bailar los sordos claro entonces bueno la experiencia mía es vivida porque yo tengo una hija sordomuda que hoy tiene 37 años una adulta y como toda perdón como toda mamá este llegado el momento de que mi hija tenía las ganas de ir a bailar porque son chicos como como los oyentes con sus ganas con sus defectos con sus virtudes o sea no hay nada raro en ellos sólo la falta de la audición entonces tuve que pedir ayuda a mis hijos para que la llevaran y ella tuviese su primera experiencia dentro de un boliche y nos dimos cuenta que por ejemplo el oyente cuando se daba cuenta que no escuchaba o no hablaba se corría y mi hija es como que no podía coordinar el tema del sonido en en sus movimientos entonces un buen día me senté a ver cómo empecé a observarla observar a sus amigos y demás y me di cuenta que a través de la vibración en sus pies y a la altura del pecho ellos es como que perciben y sienten el sonido el ruido se nos cortó la comunicación estamos hablando con gloria quevedo y nos estaba contando acerca de este primer boliche para sordos de la argentina que se va a inaugurar aquí en pilar y acerca de esta iniciativa de lo que implica lo nuevo para nosotros que desconocemos cómo sería un boliche para la gente que no tiene audición bueno de esta manera acerca de la vibración de su cuerpo que también perciben los sonidos ahora sí ellos perciben la música y bueno bailan como cualquier oyente claro perfecto entonces en la pista de baile va a tener una vibración que va a ir exactamente va a ir acompañada con el sonido y con algunas luces estuve leyendo exactamente un poco sorpresa eso bien y hace cuánto tiempo que se está preparando todo gloria bueno mira nosotros a nosotros nos está auspiciando y dando una mano grandísima francesca la chica que está en ruta 8 y san martín bien ellos obviamente todo este tiempo estuvieron trabajando así que estamos hoy a full de todo preparando porque mañana también tenemos una conferencia de prensa en las 11 de la mañana acá y esté armando todo para el fin de semana así que estamos a full ya en este momento qué bueno esto va a ser se va a inaugurar este sábado en ruta 8 y san martín que es donde está francesca exacto bien cuál es la situación gloria pues lo viviste en carnet propia con tu hija de las personas que no tienen audición en la inclusión en la sociedad es muy muy complejo es algo que nosotros desconocemos por eso te consultamos a vos y bueno si en realidad es muy complejo porque estos chicos estas personas no son discapacitados entendés y como te digo están insertos con la sociedad de una manera muy particular porque ellos viven de una pensión la gran mayoría entendés son muy poquitos los que tienen un buen trabajo porque han tenido suerte de entrar en alguna empresa y demás ellos no son discapacitados son incapacitados auditivos entonces pasan desapercibidos ante la sociedad me entendés y por pasar desapercibido ante la sociedad son las falencias que tienen para su vida diaria entre la falta de trabajo no pueden terminar sus estudios porque no hay personal idóneo claro mi hija por ejemplo se quedó con las ganas de de hacer este la facultad por ejemplo se quedó con las ganas de seguir estudiando por ese tema no se puede creer eso me costó muchísimo que ella sea alfabeta viste muchísimo que ella arrancara los seis años su primer grado pero bueno yo estoy haciendo mucho hincapié con esto ahora que el proyecto de ley es ley y bueno que los gobiernos de aquí en más pongan un poco de énfasis y atención en estas personas que están entre nosotros claro por supuesto y falta la participación sobre todo de la iniciativa de los gobiernos obviamente porque date cuenta que si una persona común en este caso yo sí hizo lo que hizo para esta gente y esto está demostrando que es único en argentina es porque es muy evidente que nunca nadie se ocupó y te diría que es por falta de conocimiento sobre estas personas porque como no se ve una discapacidad a ver pasan desapercibidos o sea nadie se ocupó nunca de esto absolutamente gloria en base a lo que vos decís se han comunicado de otros municipios o de otros gobiernos para replicar esta idea mira te comento a mí quien me ayudó a llegar a que el proyecto de ley sea ley este fue el partido de malvinas argentinas que ellos actualmente insertaron muchísimas cosas para los sordos muchísimas a partir de que con el de que conocieron esto y paremos de contar que valoró que valor y que tremendo que sea el primero de argentina la verdad que sí nos sorprende y por eso te consultábamos pero bueno seguramente cuando comience está este nuevo proyecto mucha gente se interese y ojalá que se pueda replicar a lo largo del país ojalá a dios te oiga porque ese es mi sueño ese es mi sueño que todos mis sordos queridos porque los amo te juro que yo muchas veces entraba a la municipalidad para reclamar algo para pedir alguna mano y muchos decían ahí viene la señora de los sordos me habían tildado así la señora de los sordos estoy muy orgullosa de que me tildaran así pero ojalá dios te escuche y que esto llegue a todo el país entendés o sea nosotros no somos este personas avineradas ni nada yo fui enfermera durante 20 años del hospital sanguinetti nacida y criada en pilar igual que mis hijos todos laburantes y y bueno estamos haciendo con lo que podemos llegar tratando de llegar a lo máximo para que esto realmente sea lo que lo que yo quiero que sea para esta gente y que realmente la gente se sorprenda y que se dé cuenta que se puede que todo se puede cuando hay voluntad y buena intención entendés que todo se puede cuando hay voluntad y buena intención se puede y que esta gente está entre nosotros y por ende tiene que ser parte nuestra no excluirlos en lo laboral en el estudio y más en una noche de diversión sin que tengan problemas sin que por ejemplo un policía en una triforca porque se pueden pelear como cualquier ciudad dentro de un boliche a ver y que el policía no se lo lleve preso al sordo porque no lo entiende entendés o sea personas que realmente se pongan a la altura de la necesidad de estos seres humanos porque son seres humanos son nuestros también ellos votan y vos fíjate que tampoco tienen pueden elegir a quién votar porque la mayoría de los casos no se hace una campaña paralela al oyente entonces votan al que si tomas votaste a ver que yo lo puse muy claro en el congreso a eso vistes dejen los que elijan dejen los que participen en el mundo nuestro dejen los que trabajen dejen que muestren la capacidad que tienen que es impresionante es impresionante la capacidad que tienen estas personas pero nadie les da la oportunidad me entendés claro gloria me gusta lo que dijiste que también está esta iniciativa es para que para siempre la gente que sí tiene audición que sí escucha porque es una buena manera de entenderlos ponerse del lugar y compartir momentos que no se diferencia esta gente también está invitada para este fin de semana gloria si obvio o sea las puertas están abiertas para todos para todos están abiertas o sea quiero que vean lo que pudimos hacer en compañía de mi hijo pablo de del resto de mis hijos que me apoyaron en todo porque a veces parecía una locura esto me entendés pero bueno acá está mi locura se está haciendo realidad y obviamente agradecer infinitamente a los hermanos paladinos de francesca que nos dieron la posibilidad de poderlo mostrar acá entendés y que está acá a codo a codo con mi hijo pintando arreglando tratando de poner todo lo más bello posible para que esto sea realmente una noche especial para ellos por supuesto gloria recordarnos por último cuándo cuando es a qué hora y el lugar bien el sábado 22 o sea este sábado próximo a partir de las 22 horas acá vamos a estar esperándolos a todos perfecto en francesca ruta 8 y san martín exacto francesca ruta 8 y san martín perfecto a las 22 horas a partir y dicho sea de paso los invito mañana por si todavía no les informaron que va a haber una conferencia de prensa muy bien como no donde gloria recordarnos ahí vamos a estar también también en francesca de la mañana la vamos a hacer acá perfecto ahí vamos a estar y te vamos a acompañar gloria gracias primero por dos minutos y es espectacular el trabajo que estás haciendo así que te enviamos muchos abrazos y todos los éxitos buenísimo muchísimas gracias a ustedes por haberse comunicado conmigo y nada acá estamos esperándolo si un cariño a toda la audiencia un abrazo gloria gloria quevedo nos contaba acerca de este primer boliche para sordos que se va a inaugurar este sábado en pilar